Primero que nada porque es para lo único, para lo que uno se preparó, para lo que hizo tanto esfuerzo la familia, no solo el trabajo de uno, sino de todos mis viejos, después mi señora, mis hijos, digamos el sacrificio que hicimos durante tanto tiempo que se vio coronado con el hecho de poder hacer lo que a uno lo pasa. En mi carrera he ido logrando cosas, como siempre hay momentos lindos y momentos malos, seguramente que me gustaría seguir logrando cosas y cosas importantes con Belgrano, pero bueno, no todo a veces se puede, seguramente lo voy a intentar y voy a tratar de dar el máximo para que Belgrano pueda tener logros más importantes. Y en mi vida, principalmente poder ser un buen ejemplo para mi familia, para mis hijos, para, por qué no, para mi familia y bueno, seguramente ser un padre del cual el día de mañana mis hijos se sientan orgullosos.